Hola amigos, hoy día hemos preparado una rica tarta para el día de San Valentín es en forma de corazón, ya ven con los corazoncitos que tiene encima de fondant queda muy rica, yo no me pude resistir a esperar a mostrárselas enteras porque ya me puse a comerla, está buenísima es una tarta húmeda, que se le llama porque no tiene necesidad para después tener que humedecerla con almíbar ya que ya está perfecta para cortar y rellenar bueno, vamos con la receta para que también puedan hacerla y sorprender a sus parejas, hasta luego para esta receta vamos a necesitar 300 gramos de azúcar 170 gramos de harina 100 de cacaba en polvo 2 huevos 1 pizca de sal 1 cucharadita y media de polvo royal 1 taza de café 100 gramos de margarina que ya la tengo yo calentita, derrotida y 200 gramos de leche un monte porque vamos a hacer la tarta para San Valentín entonces elegimos un monte mira, que mejor un corazoncito esta tarta va a llevar de relleno fresas, como ya las están viendo mermelada de fresas y vamos a ponerle una cobertura de nata vamos con los ingredientes primero pondremos todos los ingredientes secos el azúcar, el cacao y la harina bueno, ahí con los ingredientes secos la levadura y la sal y le ponemos primero los 2 huevos esos 2 huevos y vamos a batir la mezcla ahora le agregaremos la mantequilla que ya la tengo, como les dije, calentita volvemos a batir ahora la leche 200 gramos de leche 200 mililitros bueno, nos falta ahora agregar la taza de café tiene que estar calentito bueno, ya terminamos de batir nuestra mezcla para el bizcocho ahora lo vamos a poner en el molde y lo vamos a llevar entonces a horno a 180 grados esto es por 30-35 minutos ustedes ya saben que esto es según el horno no todos los hornos cociden de la misma manera a la misma temperatura vamos a poner esto aquí y vamos a llevar que ya tengo el horno ya de calentado a 180 ahora vamos a horno 35 minutos lo vamos a ir bien pinchándole con un palito a ver si está seco y ya estaría bien bueno, tuvimos nuestro bizcocho 40 minutos ahora lo vamos a sacar lo vamos a dejar enfriar ahí lo dejaremos enfriar pincharemos ¿ves? tiene que quedar así porque este es un bizcocho húmedo lo tiene que quedar seco está en su punto está rico rico lo dejaremos enfriar para luego rellenarlo ya volveremos con el relleno ya está ya enfrío nuestro bizcocho lo desmoldamos ahí yo mientras que se enfriaba ya monté la nata para luego cubrirlo y tengo las presas laminadas bueno, lo vamos a pasar al plato para ir preparándolo ya, así quedó este bizcocho se llama bizcocho húmedo para no tener que después andar mojándolo con almíbaro con algún... mira, sale perfecto lo vamos a poner acá en nuestro plato ahí bueno ahí lo vamos a cortar a la mitad para ponerle nuestro relleno mira que guapo quedó queda guapísimo cortamos lo ponemos en la lata normalmente para que espere pues ahora vamos a poner mermelada de fresa las fresas laminadas y nata también porque tiene el relleno empezaremos colocando la mermelada de fresa que va a ser como un bizcocho una tarta selva negra para el día de los enamorados entonces para que andan gastando el dinero comprando regalos y comprando nada no reparen ustedes un regalín así hecho por ustedes que rico lo disfrutan en familia y se lucen claro haciendo algo tan guapo mira yo también tenía un poquitín de fondant rojo justamente y estiré un poquitín y eso hice unos corazones ya lo verán y el fondant es muy fácil el fondant es con la mano misma calentarlo un poquitín y luego lo extiendes con el rodillo o el rublero y ya cortas lo que necesitas usar y yo en este caso corté unos corazones entonces como le vamos a poner la nata encima cubriéndolo ahí le pondremos unos corazones guapos rojitos de fondant ahí le creo que ya está bien porque ahora va a ir la fresa y le vamos a poner la nata después un poco de nata que ya preparé bastante para poder cubrirlo y echarlo un poquitín aquí al relleno es fácil es rápido este bizcocho queda riquísimo y queda como se llama húmedo entonces si es cortarlo luego y ya y ponerlo en relleno no hay que estar después haciendo la almíbar o lo que fuera para para humedecerlo queda muy bueno entonces a sorprender a la pareja que se van a llevar una gran alegría miren rico la fruta del tiempo que mejor oye no sé que hay que ver vamos por aquí y aquí tenemos nuestra nata ya montada que pondremos un poco en este relleno tan rico y luego como te digo le pondremos los corazones de fondant que hice y si no mirad si no hubiese tenido el fondant le hubiésemos puesto unas unas pocas fresas encima también decorando y también hubiese quedado muy guapo si no tiene la nata merengue también también queda muy bien ya con esto tenemos suficiente pues ahí pondremos ahora nuestro nuestro tapo del bizcocho que pensaba yo aplanarlo pero no porque quedó tan bonito tan bonito donde creció así de esa manera entonces lo vamos a dejar tal cual ahí miren que guapo se ve ahí está ya lo tenemos relleno ya estamos en ello cubriendo nuestra tarta ahí ahí mira ves acá tengo los corazones que te decía de fondant que muy fácil y se al extenderlos tienes que poner un poquitín de azúcar glas en la meseta bueno un poquitín de azúcar glas en la meseta para que no se pegue y al rodillo también entonces así que va a ser muy fácil extender el fondant ahí eso es y ahora por los lados vamos a ir cubriéndolo queda riquísima y esta tarta este bizcocho húmedo queda muy bueno queda muy muy bueno ahí eso ya ves que esto no es complicado para nada de hacer para nada de hacer vale un poco de quente el chocolate por ahí pero bueno lo cubrimos rápidamente y luego lo vamos a tratar de igualar de igualar ahí si no me importa si la cosa es que que se note que se hizo con cariño así que lo hagan que lo hagan ya ven que no lleva ninguna ningún tipo de mira eso me importa porque lo vamos a cubrir con un corazoncito de esta forma vamos a poner aquí esta parte y ya bueno así más o menos tendría que quedar vamos a ver vamos a ver estos super corazones que los pondremos a ver uno por ahí que se pegan justamente con la nata van a quedar muy pegados no sé si ponerlos todos pero acá ahí mira como somos cuatro aquí en la casa pues pondremos los cuatro y ahí ahora repasamos el plato y ya queda lista este mismo para hacer bueno espero que les haya gustado la receta que lo preparen y bueno oye es una cosa diferente una tarta para el día de los enamorados está bueno buenísimo hasta luego y Gracias por ver el video.